He vuelto otra vez amiga mía Y he vuelto a consolar tu triste vida Yo sé que tú has perdido la alegría Por culpa de ese amor que te mentía Yo sé lo que es amar y sé lo que es sentir Y sé lo que es tener que ver seguido así Y solo yo aprendí que todo aquel que amó También llevó su cruz en el amor Salvamos ya de aquí, vayamos aquí al bar Tomemos un café igual que ayer No dejes que el dolor me duble la razón Y piensa que mañana habrá otro sol Ya déjame llorar, que me haces mucho mal Recuerda que yo soy sentimental Salgamos ya de aquí, tomemos un café La noche nos invita como ayer Como ayer, como ayer La noche nos invita como ayer La noche nos invita como ayer Vamos al bar, mi amor Vamos al bar, la noche nos invita como ayer Vamos al bar, mi amor Vamos al bar, la noche nos invita como ayer Vamos al bar, mi amor Vamos al bar, la noche nos invita como ayer Vamos al bar, mi amor Vamos al bar, la noche nos invita como ayer Vamos a salvar mi amor, vamos a salvar, la noche nos invita como ayer Vamos a salvar mi amor, vamos a salvar, la noche nos invita como ayer En el piano de Puerto Plata, Sixto Peralta, el chichi 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 Vamos a salvar mi amor, vamos a salvar, la noche nos invita como ayer Vamos a salvar mi amor, vamos a salvar, la noche nos invita como ayer